... ¿Tendría buena salud, buena presencia, como para trabajar de cara al público, Rafael? Salud, la que me da la droga y energía, la que me deja las porras. Vale. ¿Tendría usted buena presencia? Sí, físicamente aún no se me nota mucho que estoy enganchado. Vale. ¿Tiene experiencia laboral de cara al público? No. No. ¿Me facilitaría su móvil, Rafael? Sí, claro. Dígame. 686. ¿Perdón? 686. Sí. 45. 35. Sí. Sí. 22. 22. A ver si me trae. ¿33? No, no, es de 3. ¿Perdón? Es de 3. 33. Vale. 686. 35. 22. 33. Eso sí. ¿No? Sí. ¿Hola? Sí, 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 sí. Vale. ¿Le pondría el mismo domicilio porque usted de dónde es? Yo sé de Huelva. ¿De Huelva? Sí. Y usted está ahí, ¿verdad? En Sevilla. Sí. Me contó con él, sí. Vale. ¿Y estaría interesado en realizar el curso ahí en Sevilla? Pues sí, claro. Si lo hago en algún lado, en Sevilla. ¿En Sevilla? En Sevilla o en Acoruña. Sí, ahí se ve. Le pondría el domicilio de sus compañeros, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Rafael? Sí, 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 sí. Vale, que lo escucho muy mal, como si se cortara. Como si me drogara, mientras hablo con usted. ¿Perdón? Nada, nada, chica. Bueno, pues por último, ¿sabes simplemente decirle que le han comentado algo a sus compañeros de lo que va al curso? Pues la verdad que no mucho. Vale, comentarle que tiene una importante ayuda del 50%. Que... Eso sí me ha dicho, eso sí me ha contado. Vale. Era una cosa muy larga, me ha dicho el doctor. Sí, que sería de tres meses, que sería con horarios flexibles, saldría con una titulación y podría trabajar como auxiliar de vuelo en las propias instalaciones del aeropuerto y aparte le abriría puertas en el sector turístico. Estupendo. Podría trabajar en trenes, en barcos, en congresos, en hoteles, restaurantes de protocolo... ¿Y taxis? ¿Perdón? En taxis. Taxis. Bueno, pues también. Sí, ¿no? Sí. Fue nada menos, eso es lo que yo quiero hacer. Hombre, da. Vale. Sería un empleo... Sería un sector que estaría bastante demandado. Sí. Y solamente lo único que estamos haciendo ahora es una preselección. ¿Vale, Rafael? Claro. Vale, pues muchas gracias, eso sería todo. De nada. Que tengáis los tres mucha suerte. Venga, muchas gracias. A ustedes, buenas tardes. Luego, Paco. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.